Buenos días, mi nombre es Jair Pacheco, soy zootecnista de la Universidad de La Salle y desde el año 2015 soy el encargado de la producción de forrajes de alta calidad aquí en la Hacienda Las Mercedes. Desde el 2015 trabajando con Impulse Millas y utilizando variedades como Acrobat, Boxer, Magnum en un porcentaje más bajo y tréboles rojos en cada uno de los potreros. Inicialmente empezamos haciendo siembras completas en los potreros y no pastoreábamos sino cortábamos el pasto y se lo llevábamos al ganado. Actualmente lo que hacemos es hacer intersiembras con estas variedades, con el pasto quicuyo que es el que tenemos aquí en la finca y estamos pastoreando regularmente las praderas. La Hacienda Las Mercedes donde nos encontramos es una hacienda que ha sido desde historia atrás 100% normandista donde pensábamos anteriormente que las producciones de este ganado eran unas producciones que estaban por debajo de los promedios normales. Desde el 2015 como había mencionado empezamos a hacer mejoramiento de praderas con las semillas de Impulse Millas con las variedades Boxer, Acrobat y Magnum y trébol rojo y hemos logrado pasar desde el 2015 donde teníamos un promedio de 12 litros por animal a promedios hasta 17 y en épocas de invierno hasta 20 litros por animal. Podemos decir que hemos casi duplicado la producción de la hacienda simplemente haciendo mejoras en nuestras praderas con la asesoría de los técnicos de Impulse Millas. Gracias.